Este caudillo confía en su sistema de alarmas. Deja que suenen y podremos confiar en que lo tendremos donde queremos. ¡Gracias! A ver si ahora son tan temibles. Ya que adoran el dolor, es hora de que lo sientan en las carnes. ¡Gracias! ¡Un mensaje del Señor de la Luz! 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 ¡Un mensaje del Señor de la Luz!